Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí os traigo por fin la guía de Jax, que la verdad es que me la lleváis pidiendo bastante tiempo Así que nada, por fin os la traigo, recordaros que agradezco muchísimo los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios también que campeones queréis que os traiga Y para que no lo sepan, este vídeo traigo pues un poco así resumidas las habilidades del campeón, las mejores runas en el meta actual Con ello sus objetos, su build y también pues algún que otro counter del campeón, así que nada chicos, a disfrutar Bueno chicos empezamos con las habilidades de Jax, vamos a empezar por la pasiva asalto implacable Los ataques básicos consecutivos de Jax aumentan su velocidad de ataque inconstantemente Creo que el máximo si no me equivoco son 7, ahora mismo no estoy seguro si son 7 o 8, si yo creo que son 7 Pero bueno, aún así es eso, va dando básicos y va recargando las caras hasta que obtiene la máxima Y entonces pues tiene una velocidad de ataque flipante Y este campeón sinceramente está muy roto, es muy fácil de usar y es que está rotísimo este campeón Si queréis aprender a usar un campeón con el que queréis ganar y carrilar partidas Jax es la osea, además de que aguanta bastante, mete demasiado, salta, stunea, en área además, hace de todo Y aguanta bastante por la ulti Pero bueno, ahora os iré comentando Si usáis, Jax suele usar jungla, pero si lo jugáis en línea Intentad siempre que os lancéis al enemigo tener las cargas Vale, le vais dando los minions, tú, 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 vais cargando Y cuando ya tengáis todas las cargas, casi tal, pues te lanzas al enemigo Y si le stuneas, piensa que si tienes todas las cargas de la pasiva Vas a terminar dándole muchas más hostias Así de ratis en la cara, así que Luego está la Q, salto brutal Jax salta hacia una unidad Y si es un enemigo, lo golpea con su arma Es esto, pum, ya está, vale Bueno, sí que salta una de sangre de la hostia Casi me da a mí en los ojos, tú Vale, pues esto lo bueno que hace es que puedes saltar a cualquier enemigo O sea, sí, ya sea minion, un bicho de jungla, un campeón de enemigo tal Y a un aliado, es lo bueno Puedes saltar también a un aliado, a un campeón aliado, a un minion, a un bicho de jungla de tu propia jungla Está bastante bien esta habilidad Y lo mejor es que si pones un ward Puedes saltar a ese ward Así que con Jax, yo qué sé, te están persiguiendo y demás Pones el ward rápidamente en el otro lado del muro Y saltas el muro con la Q, ya está Por eso mismo este campeón está bastante roto Porque tiene bastantes cosas que están muy muy rotas Y el campeón en sí, las estadísticas del propio campeón están muy rotas Luego está el W Como veis aquí Toma, hostia, ya está Potenciación Jax carga su arma con energía para que su siguiente ataque cause daño adicional Ni más ni menos Pa, hostia Es que es muy fácil de utilizar este campeón Pero bueno, algún que otro consejillo, ya sabéis Cuanta más velocidad de ataque con este campeón mejor Y la W, hay gente que no sabe Hay dos consejillos Dos consejillos así chiquititos Que es Cuando justo estés dando un básico Activa la W y es como si dieras doble básico, vale En plan, justo al dar un básico Al hacer así con el arma Si le das a la W rápido es como si lanzase un doble básico Digamos que ganas unas milésimas de segundo, vale Y luego hay otra cosa que es que se puede utilizar en la torre El CD de la habilidad no baja O sea, sé, porque es como si mantuviera la W cargada Porque tú le das a la torre básicos, vale Imaginaos, pum Y de repente activas la W Al activar la W le da una hostia de gratis Pero no activa el daño de la propia W Así que es como que se queda en CD Es como que se queda el arma iluminada Pero ¿Por qué se hace esto en torre? Porque como os he dicho, vale Daís un básico, otro, otro Y si justo al decir otro tiras la W Hace como pum pum, doble básico, vale Luego está esto, que es la E Contraataque Que lo que hace es, aumenta la probabilidad de evadir durante unos segundos Mientras esté así con la vara Evade muchísimos golpes y de todo Mientras la habilidad está disponible Y no se está en combate Aumenta de forma pasiva la velocidad de movimiento Que eso es, mucha gente no sabe Que mientras estás así aumenta la velocidad de movimiento ¿Qué pasa? Que lo que se suele hacer es Activar la E Si te están persiguiendo y dando de hostias Y quieres escapar O bien activarla Y entonces, mientras está activa Tirar la Q Ir a por el campeón con la E activada Y entonces Pegársela a él Así le stuneas O stuneas a todos los que estén en... A su lado y demás Lo bueno de este stune Es que Quieras que no, tiene algo de alcance Todos los que estén a su alrededor quedan aturdidos Y lo bueno es que tú das con la E, ¿vale? Y se queda... Se pone así Hacer Pero si... Y además es un rato, ¿eh? Se queda así Y un poquito más, yo creo Lo único que... Si le vuelves a dar a la E Si ahora mismo le vuelves a dar a la E Ya, hace el stune Vamos, que puedes mantener Tú mismo el tiempo De la vara girando, ¿vale? Por lo que eso Activas la E Rápidamente tiras la Q Y le vuelves a dar a la E Y stuneas Y luego ya esta es la ulti Fuerza del Gran Maestro Cada tercer golpe consecutivo Inflinge daño mágico Como veis aquí Uno Dos Bah, ostia Que esa es la pasiva Y luego Además Jax puede activar esta habilidad Para fortalecer su resolución Lo que aumenta Su armadura Y su resistencia mágica Durante un breve espacio de tiempo Por eso mismo os digo Que Jax es un campeón Que mete muchísimo Que farmea muy bien Que stunea Además en área Y encima es que Mi idea es que encima Aguanta con Es que con la ulti Aumenta ahí bastante además Su armadura y resistencia mágica Por eso Jax Es muy bueno Sobre todo en el late game Ya en... Bueno, es bueno En toda la partida en general Ya sea Early, mid Y el late game Pero Al final de la partida Este campeón Es bestial Mete unas hostias Pero que flipas Dices Venga, tú ¿De dónde ha salido esto? Y bueno Espero que se haya rentado un poco La explicación de las habilidades Es un campeón Como os he dicho Un poquito simple Así que Estas son las habilidades Que se maximizan Con Jax Se maximiza la W De ahí la Q Y por último La E Y siempre que podáis La ulti Ya sabéis A nivel 6 A nivel 11 Y al nivel 16 Eso siempre Pero con todos los campeones La ulti siempre se sube Al nivel 1 Se empieza con la E Al nivel 2 Se empieza con la W Y al nivel 3 Con la Q Aún así Depende también mucho De Contra quién juguéis Y con quién juguéis Que diga Si juegues con un colega Pues a lo mejor Te viene mejor Subir la E Al nivel 1 Y al nivel 2 La Q Por si el jungla Aliado Te va a gankear Si el jungla aliado Te va a gankear Pues dice Vale Me subo la E Al nivel 2 La Q Y cuando el jungla venga Pues a lo mejor Me salto a él Y le stuneo O similar Pero vamos Aún así Eso ya Dependiendo de De cómo lo veis vosotros Pero se suele subir Al nivel 1 esto Al nivel 2 La W Al nivel 3 La Q Estos son los campeones Que hacen counter a Jax Y a los que Jax Hace counter Bueno chicos Estas son las runas Más utilizadas En el meta actual Con Jax jungla Eh Haré otra guía Diferente Con Jax top Vale Porque se cogen Otro tipo de runas Otro tipo de objetos Eh Tc Tc Así que bueno Esta Esta guía va a ser De Jax jungla Y pues nada Lo que se coge Es precisión Estrategia ofensiva Triunfo Leyenda de celeridad Y golpe de gracia Hay gente que se pilla Mejor conquistador Pero sinceramente Es muchísimo mejor Estrategia ofensiva Y más con Jax Alcanzar a un campeón enemigo Con 3 ataques básicos consecutivos Infligirá un 40 A 180 De daño adaptable Adicional Según el nivel Y lo dejará vulnerable Lo que ocasionará Que recibas un 8% A 12% De daño adicional De todas las fuentes Durante 6 segundos Es muchísimo mejor Sobre todo Por el tema De la pasividad De la ult Y demás Así que Luego está Triunfo Te curas Y ganas oro Si derribas A A campeones Leyenda Otorga 3% De velocidad De ataque Más un 1,5% Adicional Por cada Acumulación Y luego está Golpe de gracia Inflige 7% Más de daño Los campeones Que tengan Menos de 40% De vida Y con Jax Eso viene Es fenomenal Porque como Jax Salta Y demás En un momento Saltas Y te lo comes Si que es verdad Que Como os dije antes Con la Q Se usa el ward Para saltar Al ward Y así saltas Como el muro Muchas veces La gente no se lo espera Imagínate que está Una DC ahí Farmeando Y de repente Saltas tú Del muro Y apareces De la nada Con la E Y le stuneas Así que el salto En sí No se lo tienes Que hacer al enemigo Siempre Puedes aprovechar Un minion Que esté cerca De la DC O cerca De Así que ya sabéis Además Lo de ripos A campeones Otorgan una bonificación Adaptable De 9 De daño Ataque Y 15 Poder de habilidad Durante 10 segundos El poder de habilidad También le va bien A Jax Así que Tanto uno Como otro Le va perfecto Así que Golpe de gracia Es la mejor Luego hay gente Que coge la última batalla Que desinflige 5% A 11% De daño aumentado A campeones Mientras tengas Menos del 60% De vida El máximo De daño Se obtiene Al 30% De vida Pero sinceramente Bueno y esta Para tanques Que desinflige 4% Más de daño A todos los campeones Que tengan 150 más Vida máxima Que tú Pero con Jax Esto no funciona Porque además Jax Luego va un poquito Tanque Y la última batalla Yo sinceramente Yo no me la Me la pillaría Pero bueno Eso como lo Como veis vosotros Os aconsejo Golpe de gracia 100% Luego de las secundarias Sepilla dominación Cazador voraz Y impacto súbito Cazador voraz Te curas un porcentaje El daño que inflige Con tus habilidades Cosa que le va fenomenal A Jax Por el tema De la W Y demás Y la gu Y luego está Impacto súbito Después de salir De sigilo O usar desplazamientos O saltos ¿Ves? Por ejemplo La gu O 3 de transportación Inflige cualquier daño A un campeón Uy Inflige cualquier daño A un campeón Le otorga 7 de letalidad Y 6 de penetración Mágica Durante 5 segundos Eso le viene fenomenal Y encima El enfriamiento Son de 4 segundos Hay muchas veces Que con Jax Puedes llegar a saltar Dos veces Así que impacto súbito Parece que no Pero si que le va Bastante bien Porque de las demás Colección de globos De ojos No están mal Por ejemplo O a lo mejor Cazador implacable No están del todo mal Hay mucha gente Luego Que se coge Caminar sobre el agua Y Y celeridad Para tener Para tener más Movimiento Y eso Pero bueno Yo sinceramente Aconsejaría Las que os he dicho Y Y luego en estas 3 Pues velocidad de ataque Fuerza adaptable Y vida Pero si veis que el equipo Contrario es mucho AD Pues AD Os cogís armadura Y si hay mucho AP Pues os cogís resistencia Mágica Incluso hay gente Que si Si vea todo el equipo AP O a todo el equipo AD En vez de incluso Pillarse fuerza adaptable Se pilla Armadura en las dos Además Pero bueno Yo siempre os aconsejo esto Y esta En vida Y luego ya dependiendo De pues eso Si son todo AD Pues a lo mejor Te viene mejor vida Eh armadura Que digas Y si son todo Cuatro AP A lo mejor en el otro equipo Pues te pilla resistencia Mágica Pero vamos Suelen ser estas 3 Vale Bueno chicos Estos son los objetos Más utilizados Con Jack's jungla Vale Esta es Esto es la build Más utilizada En el meta actual Incluso el orden preciso Este es el orden En el que hay que comprar Los ítems De izquierda a derecha Y estos de aquí Pues bueno Son algún que otro Objeto secundario Y ahí y demás Porque ya sabéis Que dependiendo Del equipo enemigo Hay objetos que cambiarán Que no hacen El efecto Que deberían de hacer O a lo mejor Son todo AP Si necesitáis objetos Como Fútbol 3 De Malmortius Por ejemplo O bueno Pero ya sabéis Se empieza siempre Con machete y el cazador Si veis jungla Eso con cualquier campeón Con todos Que hay gente que no lo sabe Por si acaso Porque además Si no No te puedes pillar El smite No puedes usarlo Así que machete el cazador Siempre A nivel 1 Y luego con Jax Se pilla Poción reutilizable Por el tema De que la activa única Es que bueno Consigue restaurar En el transcurso De 12 segundos Y contiene dos cargas Y se rellena Luego al visitar la tienda Jax es un campeón Que gracias a la E Y demás Y a sus estadísticas Aguanta mucho En la jungla Aguanta muchísimo Para eso mismo En esta poción Con dos pociones De estas Tiene perfecto Para hacerse Muchísima jungla El solito Así que ya sabéis Machete Y poción reutilizable Y evidentemente Totem con centinela Yo os diría Que con Jax No os cambiaseis de ward Porque eso de que salte A los ward Es algo que está rotísimo Vale Saltar a los ward Así que Yo os diría De no cambiar El ward nunca Siempre con todo El totem centinela El amarillo Porque ya sabéis Que está el rojo Para detectar Wards y romperlos O el azul Que es vista lejana Pero bueno Vamos a seguir En cuanto a Machete El cazador Después de eso Os la tenéis que mejorar Hasta la baja de sangre Que esto lo que hace Es que para empezar Hay varios colores Vale Más o menos Está el rojo El verde El azul Y el amarillo El amarillo Es velocidad de ataque El azul Es poder de habilidad El verde Es para tanques Para aguantar Y demás Y el rojo Es para daño De ataque Con Jax Ya sabéis Que lo bueno Que tiene Jax Es eso Que además De que tiene Mucho daño De ataque Necesita velocidad De ataque Por el tema De la pasiva De las cargas Porque cuando más rápido Hago ataque Más cargas tiene Y por el tema De la E Luego de la Pasiva de la ult Y demás Así que bueno En todo caso Os aconsejo Navaje de sangre Si o si Además Hay muchos tipos Mira Si le dais a Machete Hay como dos tipos De 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 sables Bueno De sables De Espadita Estas Hostia Esta El azul Que lo que hace Es ralentizar Al enemigo Tu se la echas Pum Le cae una especie Como de rayo Y le ralentizas Y le haces daño Y La E Que está hecha Para tu se le haces Un objetivo Y a ese objetivo Durante X segundos Le das de hostias A lo bestia Le haces como más daño ¿Vale? Así que eso ya Pues bueno Depende un poco De Pero como es Jax Yo diría Que mejor navaja De sangre Que es al azul Pero bueno Hay gente que utiliza Este El rojo Pero bueno Yo diría Mejoraros al azul Luego esta otra es Mercurio Que ya sabéis Resistencia mágica Que eso está muy bien Y sobre todo Tenacidad Que reduce la valoración De aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Cegra Polimorfia E inmovilizaciones En un 30% Que está bastante bien Y ya sabéis Que con Jax Es muy importante Mucha gente Cuando va a jungla Se le va la pinza Y se pone A gankear Todas las líneas Siempre a ayudar A ayudar A ayudar Y tampoco está muy bien Tú vete a ayudar Cuando una línea Este puseada O sea Digo Cuando una línea Enemiga Haya puseado Porque te va a ser Más fácil Gankearle Que hay mucha gente Que no sé por qué Pero se pone a gankear Solo a gankear Y nunca hagas del todo Caso a lo que te diga la gente Porque la gente A veces es subnormal Y se pone a decirte Pero ayúdame Jungla Ayúdame Que no haces nada No haces nada Y esa persona A lo mejor está puseando Su línea Y es en plan ¿Cómo te voy a gankear Si es que estás Debajo de la torre Del enemigo? ¿Me entiendes? Así que bueno No os rayéis Por las cosas que digo A la gente Que muchas veces Yo al principio Me decían Ven a top Ven a top Yo iba a top Y claro ¿Qué coño iba a hacer? Si es que estaba Debajo de la torre Del enemigo Así que bueno Eso tenéis que tener Muy en cuenta Si no sabéis Dónde gankear Y están todas las líneas Más o menos Ahí pusadillas Y tal Y no sabéis qué hacer Farmead No dejéis de farmear Porque así ganéis Experiencia Ganáis oro Y conseguís objetos Ni más ni menos Total Que luego está La fuerza de trinidad Que es Increíblemente buena Con 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 Yaxx Ya que te da Mucha velocidad de ataque Te da vida Te da El efecto del brillo Que tras usar una habilidad Sin te ataque básico Inflige daño físico adicional Imaginaos Con la W Yaxx O la Q Y luego está Bateriófago Que encima te da velocidad de ataque Cuando golpeas Así que Te cagas Es como Es que le va perfecto Este ítem Luego está Fuerza de esterac El guantelete de esterac Que diga Que lo que hace Es eso Obtener un 50% De daño de ataque básico Como daño de ataque adicional Esa es su pasiva Y luego La pasiva única Salva vidas Lo que tiene también Es al recibir menos de Al recibir menos de 400 a 1080 De daño Según el nivel En un lapso De 5 segundos Obtienes un escudo Igual al 75% De tu vida Adicional Después de 0,75 segundos El escudo empieza a decaer A lo largo de 3 segundos Y furia estera Cuando el salvavidas Activa Aumenta tu fuerza Y tamaño Lo que otorga 30% De tenacidad Durante 8 segundos Imaginaos la tenacidad Junto con La tenacidad Esta De De las botas Pero vamos Aún así Bueno no Creo que es Tenacidad única Bueno da igual Que El tema del esterac Está muy bien Porque Jax A la hora de iniciar Una teamfight Es increíble Imaginaos que Vais a empezar la teamfight Se pone a usar la E Salta a un objetivo Y stunea a 2 o a 3 Campeones enemigos Ya solo con eso Puf hace muchísimo Además de que Jax Mete mucho Aguanta mucho Y es muy fácil Huir con él Porque Tiene mucha velocidad De movimiento Gracias a lo de la trinidad A esto Al bateriófago y demás Después está La guarda Que lo que hace Es te da daño Y armadura Que no está del todo mal Y pasiva única Esto es lo bueno Al recibir daño letal Resta un 50% De vida básica Y 30% del mana máximo Después de 4 segundos De estasis Y tiene 300 segundos De enfriamiento Este objeto Lo que hace es Cuando te matan Revives Ni más ni menos Y tiene 300 segundos De enfriamiento Lo que hace mucha gente Es cuando ya es Let game Vende este objeto Cuando ya se Ya ha usado La pasiva única Y le quedan 300 segundos De enfriamiento Lo vende Y con el dinero Que consigue al venderlo Pues se compra otro objeto Ni más ni menos Y entonces Cuando pasan Esos 300 segundos Vende el objeto Que se ha comprado Gracias a vender El ángel Y se compra el ángel Otra vez Pero esto ya es más El end game Ya cuando Lleve Cuando tengas La build entera Todos los objetos Enteros Y eso Cuando tengas ya Todos los objetos Comprados Vamos Y luego esta presa Presagio de Randuin Te da vida Te da armadura Que está muy bien Pasiva única Menos 20% De daño Recibe de Olpes críticos De ataques básicos Cosa que está muy bien Pasiva única Acero frío Esto está muy bien Contra ADC Al recibir daño De ataque básico Reduce la velocidad De ataque Del atacante Un 15% Por un segundo Esto está muy muy bien Vale Y luego Activa única Reduce la velocidad De movimiento De las unidades enemivas Cercanas Un 55% Durante dos segundos Esto está también muy bien Es que este objeto Le viene fenomenal A Jax Pero así que es verdad Que todo depende Del equipo que te toque Si en el equipo Enemigo A lo mejor El jungla enemigo Es el I Luego en mi Hay un AP Y luego en su porta Hay otro AP Y etc A lo mejor Fongces de Malmortius Pues no es mala idea Por el tema De resistencia mágica Y todo eso Luego Hay gente Que se pilla Hidra titánica Que está bastante bien A lo mejor Si vas muy bien Si la partida Va muy bien Estás reventando A lo bestia Y estás puseando líneas Y rompiendo torres Y Pues a lo mejor Vendéis uno de estos ítems A lo mejor En vez del presagio Randuin Por ejemplo Os pilláis Esto Hidra titánica Y ya con eso Flipáis Quitas un montón Pero eso claro Es si vais bien O incluso Antes que quitaros El Randuin Yo me quitaría O Ángel Warden Pero eso es Si vais muy bien Si no Ten cuidado Y luego A ver Hay objetos Como gota de espinas Que tampoco Yo no me la pillaría Con Jax Pero imaginaos Que en el equipo enemigo Tenéis un Twitch Jungla Que es como si fuera Un ADC Y luego otro ADC Y luego en top Yo que sé Una Queen O similar O algún personaje Que pues Malla de espinas Va fenomenal Porque cuando recibes Daño O cuando recibes Un ataque básico Devuelves daño Mágico Equivalente al 10% De tu bonificación De armadura Más 20% E infliges Y te invita E infliges heridas En el atacante Durante un segundo Que la geno Es como devolver El daño ¿Vale? Te disparan Y devuelves el daño Es como Pa 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 Pero además Este objeto Yo no me lo pillaría Con Jax Incluso me pillaría Antes placa Del hombre muerto Pero bueno Esta es la build Más interesante Esta es la que yo usaría En casi cualquier momento Y sí que es verdad Que tabaco lo he dicho Este item Es el que más se pilla Las botas Con Jax Pero también si el equipo enemigo Tiene 4 ADs o son mucho AD O son muy agresivos o tal Pues pilladlo esta vida ninja Porque os da 20 armadura y encima bloquea un 12% Del daño recibido de ataques básicos Así que si el equipo enemigo Tiene mucho AD Y el jungle enemigo también es AD Y el ADC del equipo enemigo A lo mejor se está fedeando mucho Está muy fuerte y tal pues está bien en ninja Si o si Pero bueno eso ya dependiendo del equipo enemigo También deciros que si vais con Jax Jungla El destello es uno Mira es el salto ese que hace vale Que pues eso es un salto Tu le das y salta paredes O puedes saltar imaginaos con Jax Que más la Q Imaginaos que fue entre el destello Y luego la Q para saltar a lo mejor podéis combinar Un Pero salta coño quiero verlo otra vez Bueno vale pues no Ahora imaginaos hacer esto y encima Luego la Q Guapo Podéis ganar muchísimo alcance Incluso podéis llegar al enemigo Y luego Si vais jungla Siempre Pero siempre Tienes que llevar este objeto Castigo vale Es el smite Como se le llama Que lo que hace es Infligir daño verdadero A un monstruo Y según el nivel del campeón Bueno a un campeón también Eh Eh O bueno a un súbito enemigo también Y arrastrar a vida Según tu manera Vida máxima Al usarse contra monstruos Como veis aquí Si me deja Mirad la vida Mumu ves Le ha tirado el smite Pum Y se ha recuperado un poco de vida Así que Ah vale hay que darle aquí Así que así funciona vale el smite Si veis jungla siempre smite Eso está clarísimo Y bueno a más chicos Espero que os haya gustado esta pequeñita guía Eh Jax es un campeón de dificultad 2 Hay mucha Muchísima gente Que dice Wow pues yo no sé Porque a la gente le cuesta Esto está chupado Soy el mejor con él Comerme las pelotas Eh Lo que tiene este campeón Es que Hay que tener mucha sinergia A la hora de utilizar las habilidades Sobre todo el tema de la Q la E O el flash Q E O Q flash E O cosas así vale Hay algunos combos que También hay que tener cuidado De cuando te metes Porque tu equipo enemigo Imagínate que tú te metes En una team fight Usas perfecto la Q O el La Q flash O yo que sé O saltas de un muro Y no te ven Y estuneas a 3 a la vez Si tu equipo enemigo No está atento A eso Mueres Porque te da mal Va a ir el equipo enemigo Todos a por ti Porque te has metido Y eres cuerpo a cuerpo Van a ir todos a por ti Así que ten mucho cuidado con ello Y siempre pinguea Pero eso con cualquier campeón Pero si vas jungla Tienes que pinguear Siempre Que vas a entrar Porque la gente parece A veces que está como dormida Que no está atenta Y pues claro Pinguea varias veces Y pues en plan Voy a ir 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 En plan a lo Vale 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 Este se va a meter ya Y eso es mucho mejor vale Para que al menos la gente Este atenta Aunque luego no te metas Da igual Pero para que la gente Al menos Este atenta Vale a lo mejor se mete Y pues nada más Chicos Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo Y dejadme también en la caja de comentarios Como les dije al principio del vídeo El campeón que queréis que traiga La guía que queréis que traiga Muchos me están pidiendo últimamente A Camille Y a Irelia Así que O a Atrox O a Aries Que joder Es que son muchos los que me están pidiendo Así que bueno Aún así Dejadmelo en la caja de comentarios Y voy mirando A ver A ver que subo Y pues nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente